Vamos, vamos loboteros, a respetar la cuarentena, y nos quedamos en casa, conectados por cadena. Y dale, oh, que la hinchada está reloca, y con cadena se le hice, voy conectado por boca, con toda la información, con la voz que debemos ser, de mi boca de campeón. Y dale, oh, que la hinchada está reloca, y con cadena se le hice, voy conectado por boca, con toda la información, con la voz que debemos ser, de mi boca de campeón. ¡Suscríbete al canal! Muy, pero muy buenas noches, bienvenido a un nuevo Conectados por Oca, después de un programón del día de ayer, con muchísima repercusión hoy en los medios, con notas al patrón Bermúdez, y a Sebastián Sosa, que han salido en varios lados, agradecemos a todos ellos que han replicado las notas de Conectados por Oca, hoy también tenemos una linda nota, seguramente, como habitualmente solemos hacer en este Conectados por Oca, ya con un personaje de los años 90, de aquellos que nos gustan a nosotros entrevistar. Presento rápidamente al equipo que me acompaña esta noche, bienvenido Marcelito González, ¿cómo le va? Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es difícil superar la valla que pusimos alta ayer, la vara, mejor dicho, pero no importa. Sabemos que todos los días tenemos algo nuevo, y hoy no va a ser la excepción, por supuesto. Así es, así es, y a mí me dijeron que hoy también va a estar Oscar, que estaba enojado, ayer no pudo salir, pero está enojado con algún integrante de Conectados por Oca, ya nos enteraremos de qué se trata. Bienvenido, Gonzalito Zuli, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Listo para otra noche de Conectados por Oca, y preparando ya lo que va a ser, es difícil sorprenderlos, ¿eh? Yo estoy pensando por dónde, pero la sorpresa Zuli de mañana va a ser muy trabajada, sépanlo. Usted dice, estoy buscando por dónde, significa que ha tirado una punta que todavía no tiene la más puta idea de qué va a pasar mañana. Bueno, puede ser, puede ser, léalo como quiera. ¿Cómo lo van, Gonzalito Zuli? Bienvenido el historiador de Oca, el Pela Fusara. ¿Cómo anda, Pela? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Una noche más de Conectados por Oca, una noche más de pandemia. Llevando la lincha de Oca, otro gran protagonista de la historia. Me, yo me preguntaba, creo que, se lo voy a preguntar al aire, lo relató, dos grandes relatores de la historia de Oca, no voy a dar más pistas, porque si no voy a descubrir quién es. Así que, bueno, esperando acá el gran protagonista de esta noche. Muy bien, doy la bienvenida a otro integrante de este Conectados por Oca. JP, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Acá recién terminado de cenar, tratando de callar al niño, y listo para otro gran programa. Muy bien, así será, seguramente. Y ahora, al menorcito, al gurrumín, a Dirito Yudkowski, presento. ¿Cómo anda, Diego? Bienvenido a Conectados por Oca. ¿Cómo les va a todos? El placer de reencontrarnos una noche más aquí en Conectados por Oca. ¿Qué programón el de ayer, muchachos? La verdad que no era inesperado, porque venimos teniendo una buena racha, y creo que un gran equipo conforma también eso. Y seguramente hoy tendremos un lindo programa también para poder charlar con personajes que no son muy actuales por ahí en el mundo boca, pero la verdad que siempre es bueno recordar la historia para poder entender el presente. Así es, y para aquellos que no han escuchado y no pudieron escuchar la repe tampoco, están las notas que hemos hecho en nuestra web de cadena llenaice, www.cadenalleneice.com. González, ¿ha habido algún equipo que comenzó a entrenar? Así parece, ¿no? Cosa de loco. Un equipo que le gusta bordear en el límite entre lo legal y lo ilegal, la ley o fuera de ella. Ahora, está encargado un muchacho conocido, que justamente tiene que ver con la ley. Sí. Es el deportivo Riestra, que aparentemente lo agarraron en Fraganti. Cosa de loco. De locos, es un delirio. Imagino que deberá salir alguna sanción ejemplar desde el lado de AFA, porque es un tema no menor, digamos, donde se están charlando, se están juntando para qué hacen. De hecho, hoy se ha suspendido la reunión. ¿Se acuerda que usted había contado que iba a haber una reunión? Esa reunión se ha suspendido, porque con el crecimiento de la cantidad de casos que ha tenido el AMBA, sobre todo, ¿no? Que está bordeando los mil por día, han decidido suspender la reunión para ver cómo evoluciona todo esto. Y en el medio de todo esto, un equipo que comienza a entrenar, perdón la expresión, ¿no? Cagándose en todo. Sí, no se puede creer. La verdad no se puede creer. El Deportivo Riestra, este es el equipo para ubicar a la gente que tal vez no recuerde, que tuvo el antecedente de ese escándalo frente a comunicaciones en la final de la primera B metropolitana, hace, ¿cuánto? ¿Una temporada? ¿Una o dos temporadas? ¿Tres años atrás ya? Uy, la pucha. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, no se puede creer. Le agrandaban las áreas, Marce. Un papelón. Un papelón. La verdad que es una vergüenza. Yo creo que... Esto tranquilamente tiene que ser pasible hasta de desafiliación, mirá lo que te digo. ¿Vos sabés que yo pienso exactamente lo mismo? Tiene que haber una sanción ejemplar, ¿eh? Sí, porque de verdad es cagarse en absolutamente todo, perdón la expresión. Y hasta los deportistas, ¿no? Porque no te importa nada, no te importa la salud de tus jugadores, no te importa nada. Y con tal de tener, ¿cuánto? 15 días más de entrenamiento, una semana, un mes. Está claro que acá los jugadores no deben ser sancionados. Lo que debe ser sancionado, ese club, le pasa que obviamente por consecuencia de ello, van a ser sancionados y van a sufrir a los jugadores. Pero acá es claro que hay una orden del presidente. Por favor, recuérdenme el nombre del... Víctor Stinfale. Bueno, Stinfale. 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 Que es presidente o dueño, porque es casi una sociedad anónima, el Deportivo Riestra. ¿Se acuerdan que llevó hasta un par de veces a Maradona? Dentro del vestuario a ver un partido, porque es amigo del abogado de Diego Hoy, de Morla. Matías Morla. Bueno, la verdad, un impresentable que si no lo sancionan es porque están dando realmente el vía libre para que acá cualquier... Ya lo es, ¿eh? Ya lo es, porque no me voy a rajar la vestidura. No voy a decir, uy, mirá el fútbol argentino, lo que está pasando. Qué locura. Pero de una buena vez y por todas, a alguien la tienen que empezar a pagar. Y no me vengan porque, ay, claro, pobre Riestra, sigue poca arriba. Marce. Te corrijo, no es... Perdón. Fabio Pirolo es presidente de Riestra hoy por hoy. No es más Víctor Stinfale. Stinfale está atrás de todo. Sí, pero sabemos que es el que está atrás de todo. No lo podemos hacer lo de Olobu tampoco en ese sentido. No, no, pero aclaro por las dudas para no... Está perfecto, no es el presidente, está muy bien aclararlo, pero sabemos que el que maneja todo ahí es el señor, sin duda. Es el que más... Bueno, por eso, acá, de esa afiliación, que no participen... Si total, con los campeonatos se hicieron lo que quisieron. Bueno, que Riestra no participe del Nacional B, lo que queda del Nacional B. Si decidieron que un torneo se termine, que otros clasifican a las copas, que otros se tengan que seguir jugando, bueno, Deportivo Riestra, la verdad, que lo tienen que pagar de una buena vez por todas. No puede hacer lo que se le cante las ganas, jugando con la salud de todos, de todos sus jugadores, ¿eh? De todos sus jugadores. No es la primera vez que comete esto... No sé cómo se llama estos delirios. Ya tiene varias ansiedades. Entonces también eso... Con más razón todavía, ¿no? Exacto. Si hay antecedentes, peor todavía. Cuando se habla del equipo de poder, claramente es un claro ejemplo que es un equipo del poder Riestra. Sin duda, sin duda. De mínima, de mínima es una pérdida de categoría. De mínima, de mínima. Pero bueno. En una época, ¿no era un afiliado a San Lorenzo Almagro? Digo, por la cercanía que tenían y me parece que tenían cierto convenio con respecto a las sesiones de los jugadores, entre otras cosas, de un club al otro. Puede ser, puede ser. Y eso, digamos, es muy común con los clubes de otras categorías. Boca lo ha hecho en su momento, o lo tenía, por lo menos... Con Parque. Estuvo, claro. Y después con el club uruguayo... Con Tristan Suárez en algún momento, con el club uruguayo Cerro Largo, por lo menos, no sé si no seguirá vigente ese acuerdo que tienen, pero mínimamente en la época de la presidencia de Daniel Angelici, Boca tenía y de hecho tiene jugadores todavía que están ahí, que ahora en junio deberían volver. Heredia y Lamardo. Exactamente, esos mismos, esos mismos. No sé si seguirá existiendo o no el acuerdo, porque desconozco cuál era el periodo por el cual se había hecho el acuerdo, pero inclusive recuerdo que en algún momento un dirigente de aquel momento de Boca me escribió a mi cuenta personal un mensaje directo comentándome que además Boca lo estaba ayudando para refaccionar su complejo deportivo, como tenían ese acuerdo y Boca enviaba juveniles para ir fogeándose en Cerro Largo, Boca lo estaba ayudando de alguna manera a mejorar sus instalaciones. Pero bueno, son comunes esos acuerdos que suelen hacerse con equipos de otras divisiones. Ahora, veremos a ver cómo sigue esto a partir del día de mañana y qué difusión toma, pero seguramente va a tener que salir alguien a hablar para bajar los decibeles. Otra de las cosas graves es que, si ustedes recuerdan, para la gente que es del interior y no sabe, el estadio de Riestra o donde entrenan está cercano al de San Lorenzo y cercano a la 1.11.14. Exactamente, en la parte de atrás de lo que históricamente fue la tribuna visitante de San Lorenzo, ahí está la cancha de Riestra, con la calle. Exacto, está justo enfrente. Y bueno, es una zona donde hay muchos casos de coronavirus. Sí, claro. Y además, hay todo, uno empieza a analizar y tiene un montón de cosas oscuras. Digo, los jugadores no son parte del grupo que puede salir a transitar libremente porque no es una actividad esencial. Agarraban a un jugador y iban cana. Sí, sí. Básicamente, me pareciera que pasaría una cosa así, ¿no? Si agarraban a un jugador en el auto yendo a entrenar o en lo que fuera, rompiendo la cuarentena y iban cana. Además, de ventaja contra los demás equipos del Nacional B. No, eso ni hablar, deportivamente es una vergüenza, pero digo, más allá de lo deportivo... Es que eso es lo que pretendió hacer, ¿eh? Es lo que pretendió hacer. La trampa, por la trampa misma. La trampa, trampa. No hay otra forma de llamarlo más que trampa. Ahora hasta de tonto es porque vos tenés, hacés en el entreno a 40 personas o 30 personas o lo que hayan ido, no sé. Algo se va a filtrar. Algo se va a filtrar porque vos sabés que la gente va a ir a trabajar con el total de ganas. Claro. Es un club que está en la prensa, no es, con el mayor de los respetos, un equipo de la D que no lo cubre nadie porque no genera noticias. Riestra hoy es de los clubes del ascenso, debe ser después de los históricos Morón, Chocarita, Chicago, uno de los que más se nombra en los medios. Sí, pero justamente tiene visibilidad por este tipo de maniobras turbias, ¿eh? Totalmente. No porque lo haya ganado por el mérito deportivo. No, totalmente. Por esto es visible Riestra. Lo lamento por la gente de Riestra que no tiene nada que ver, pero la verdad que está comandado por un personaje nefasto, o varios, ¿eh? Porque acá no vamos a responsabilizar solo en uno. Bueno, acá hay uno tal vez que lo piensa, que lo cranea, pero el resto que como mínimo no dice nada. Y por lo tanto es cómplice. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, veremos cómo sigue esto de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos sorprendió hoy la noticia. Yo no lo podía creer cuando estuve, cuando recibí la información, pero bueno. Veremos cómo sigue. En el correr de los días seguramente va a haber alguna comunicación, o debería haber alguna comunicación de AFA respecto a esto. Pero bueno, tenemos ya en línea, Marcelito, al invitado de esta noche, un invitado especial, que como digo yo, para los que somos noventosos, tenemos un excelente recuerdo de él. Una persona que jugó 112 partidos en Boca, convirtió dos goles, dos campeonatos, Apertura 1992 y Copa de Oro Sudamericana 1993, me estoy refiriendo al marcador de punta lateral de aquella época de los 90, a Carlos Moya. Carlos, bienvenido a Conectados por Boca. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? La verdad que es un placer tenerte. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los invitados inicial, como para ir descontracturando, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Bueno, la verdad que es raro, ¿no? Situaciones muy raras, de pérdida de libertades, como se dice, que uno antes no tenía muy en cuenta, como salir, como ver fútbol, ir a entrenamiento, ver a la familia, y bueno, de repente, por momentos parece que estamos dentro de una película, pero bueno, hay que pasar este momento. Me agarró acá en Argentina, yo vivo entre España y Argentina, entonces, por ahí agradecer que me tocó acá, y no por ahí haber, que me hubiera pasado en Granada, con todo el lío que pasó en España, ¿no? Sí, claro, claro, fue muy difícil. ¿Y qué haces habitualmente que estás entre Argentina y España? Y terminé mi carrera en Granada, cuando me fui de ferro, caí ahí en Granada, la verdad, una ciudad hermosa, que me trató muy bien, y bueno, estuve cuatro años jugando en Granada, y después extendí mi, como jugador, lo extendí hasta prácticamente los 38 años jugando allá, y ya prácticamente me quedé a vivir allá. Después vine acá por un tema familiar, y terminó uno de mis hijos queriendo estudiar acá en Mendoza, y bueno, estos últimos dos añitos estamos acá mientras está terminando su estudio, y mi otro hijo está en mi casa allá en España, ya con su vida, así que estamos alternando la división de hijos, ¿no? O sea, el corazón un poco partido. Muy bien, Marcelito. Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Un abrazo grande. Marcelo González te saluda. Bueno, la idea en estas entrevistas es tratar de hacer un recuerdo junto con los exjugadores, contarnos qué es lo que se acuerdan del paso de Boca, y la verdad es que vos fuiste un jugador importante. Me gustaría que le cuentes al hincha de Boca cómo fue que llegaste al club, provenías de Godoy Cruz de Mendoza, y allá por finales del 89, te toca ni más ni menos que empezar a vestir la camiseta de Boca. ¿Cuáles son tus recuerdos desde ahí? Sí, me acuerdo que fue un tema distinto a estas épocas, ¿no? Que un jugador de Godoy Cruz, de jugar una liga mendocina, llegar a Boca era muy difícil, ¿no? Y de repente llegar en el micro a retiro con un buzo que me habían prestado, una maleta que era de mi abuela, y presentarme ahí en las oficinas del credit cove delante de Heller, imagínate lo que era para un pibe de 19 años. Y de repente llegar a la candela y sentarte al lado de Marangón y de Simón, de Cuchufo y, bueno, del Mono y todo, gente que vos lo habías visto por televisión, fue una sensación rara, pero un desafío muy grande de tratar de decir, bueno, de acá no me vas a mover, de acá no me muevo, y cada segundo que me dejo en esta camiseta es el último, ¿no? Y creo que a partir de ese momento es lo que intenté hacer, ¿no? Más allá de que por ahí partidos que pueden salir bien o mal, es dejar todo, todo y lo más que puedes dejar, porque creo que mientras más tiempo pasa me doy cuenta de que es lo más grande que hay, Boca, y no por haber jugado y por el tiempo que estuve, sino estando afuera de lo único que se relaciona es sobre Boca Junior, Maradona, y esa es la relación que hay en el mundo. Entonces haber formado parte de esa institución es lo más grande, ¿no? Carlos, ¿quién es el que te une a Boca? ¿Te fueron a buscar? ¿Algún técnico en particular te pidió? ¿Algún dirigente te tenía visto? Porque hay que aclarar que Godoy Cruz en ese tiempo no era un equipo todavía de primera división, no estaba en las grandes ligas, sino, como decís, estaban todavía jugando torneos intersonales o de la Liga de Mendoza. De golpe y porrazo aparecer para la primera división de Boca. ¿Quién fue el que hizo el contacto? Y en ese momento, Carlos Heller creo que venía a comprar un banco acá en Mendoza, una historia así, y uno de los gerentes le dijo que había un jugador que, bueno, que era mi posición, que era central por izquierda, que estaba en un buen momento, que era joven, que era el tipo de jugador para Boca, más allá de estar en una liga mendocina, y Carlos Heller fue el que pidió al club que viajara para que Carlos Aymar y Luis Aymar vieran si en realidad era ese tipo de jugador que le habían dicho. Así que caía la candela a un entrenamiento, el que te conté, con la gente que estaba. Y en esa práctica, bueno, pude demostrar que para la edad que tenía, tenía un nivel como para estar en Boca Juniors, porque yo había debutado en Goy Cruz con 15 años y había jugado 4 años regionales y todo lo que conlleve esos campeonatos, que son durísimos. Así que a pesar de tener 19 años, ya venía con una experiencia muy grande, a diferencia de otros jugadores de 19 años, ¿no? Claro, bueno, pero venís a caer en un equipo armado que aparte casi inmediatamente es protagonista y ganador de la Supercopa del 89, un equipo con Junta, con Marangoni, como recién nombraba, Perazzo, el Boca Ponce, Graciani, bueno, grandes jugadores. De esa primera práctica o de esas primeras charlas, ¿qué te quedaron como enseñanza? Para lo que, por supuesto, después fue una trayectoria bastante importante en Boca. Y lo que te queda es cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Porque mi forma de ser es muy respetuosa, es saber que el jugador tiene que demostrar dentro del campo y eso fue lo que hice, llegar a un vestuario, saber que la única opción que hay es entrenar e intentar competir dentro del campo y para eso también influyó mucho la cercanía del mono, la cercanía en ese momento de Simón, de Marquezini que estaba, esta fusa, por nombrarte algunos, que se arrimaban y, bueno, y notaban por ahí la humildad que por ahí es lo que se piden de los chicos cuando suben al primer equipo, de arrimarse, de intentar escuchar los consejos y tener muy claro dónde se está, ¿no? Y para qué se está, yo creo que eso es lo fundamental, es lo que por ahí en muchos momentos uno, como el jugador, es lo que quiere, ¿no? Es que cada jugador que viste esa camiseta sepa lo que representa y toda la gente que hay detrás, ¿no? Y yo creo que mi única obsesión era no defraudar a la gente que había confiado en mí, no defraudar a mi familia y no defraudar esa camiseta. Entonces había algo que era dejar todo en cada momento, cada minuto era la última jugada y creo que eso lo entendí bien y me lo hicieron entender bien el gran equipo y los entrenadores que tuve la suerte de tener, ¿no? Sí, en el año 90 el que te recibe es el CAI Aymar, ¿no es cierto? El técnico de Boca en ese momento era el CAI. Un año para tomar experiencia, como se dice, de adaptación, ¿fue ese 90 para vos? Sí, sí, había que mejorar muchas cosas, la parte física había que mejorarla mentalmente, los entrenadores, la gente tenía que saber si en realidad estabas preparado, ¿no? Esto es un día a día, imagínate lo que es, la competitividad que tiene Boca, la calidad de jugadores que tenía y bueno, y de parte mía saber de que tenía que competir con grandes jugadores, en mi posición estaba Simón, estaba Busladini, estaba Marquezini, después por esas cosas del fútbol, Quique se lesiona y empiezo a jugar de lateral izquierdo, pero bueno, creo que la mayor parte de mi carrera ahí en Boca, creo que estuvo alternada entre lateral izquierdo y central, pero había una camada de jugadores excelentes como jugador y excelente como persona y de repente ve llegar al mendocino, como me decían, y joven, creo que fue una suerte estar rodeado de Junta, de toda esa banda de grandes tipos, ¿no? Tú sabes que la mayoría te tenemos absolutamente relacionado en el recuerdo como un típico número 3, un marcador lateral por la izquierda, pero esto que estás apuntando es absolutamente real, Moya jugó varios, varios partidos de la primera de Boca como marcador central, ahora, pero el haber sido un nombre importante durante la época del maestro, que ahora por supuesto vamos a tratar de profundizar en ese 91, y campeón en el año 92, jugando como lateral, ¿eso te llevó a que sea la parte más importante de tu carrera y jugando en esa posición? Sí, sí, mira, si vos me preguntás qué posición me gusta jugar, era central por izquierda, o sea, qué sé yo, es donde yo me sentía más cómodo, pero imagínate, de repente Caia de Marte dice, Carlos, tenés que reemplazar a Kike Rabina en el lateral izquierdo y necesito que hagas esto, esto y eso, imagínate, era la final del mundo, y después llega Tavares y lo mismo, y alterno con el maestro jugar del lateral izquierdo y central, y bueno, cuando va pasando el tiempo después tengo una lesión grande, y ahí es cuando traen al Colorado McAllister, que era más lateral, lateral, y ahí es cuando yo ya prácticamente empiezo a pillar un puesto como central, que era mi posición, y bueno, con el flaco Menotti, tanto con Averger como con Tavares, juego por ahí más partidos de central que en la banda izquierda, que estaba el Colorado y venía medio como apareciendo el vasquito, ¿no? Argo Barren. Bien, ahora voy a abrir el juego para que pregunten mis compañeros también, pero, ¿recordás tu primer gol? No fueron muchos los goles que hiciste con la camiseta de Boca, pero ese de cabeza en la cancha de Vélez, después de un centro de rabona de Tilger, ¿te lo acordás? Sí, sí, fue una... Imagínate, yo jugaba de lateral y no era tampoco los laterales que subía mucho, por ahí, dentro del juego que quería Aymar y Tabare, preferían que nos quedáramos marcando tanto Marquezini como yo y Simón, y que subiera más Soñora. Entonces, prácticamente, mi trabajo era marcar más que proyectarme, ¿no? Y Dani Tilger siempre hacía la misma jugada cuando llegaba en los coches. Hacía esa jugada, tiraba un caño y sacaba una rabona. Y en esa jugada me acuerdo que veníamos perdiendo 1 a 0, la gente estaba un poco impaciente porque era una etapa un poco complicada en Boca, y cuando los resultados no dan, la verdad que es complicado estar. Y por eso es muy importante la capacidad de los jugadores ante distintas situaciones, no solo ante el éxito, sino cuando las cosas no vienen bien. Y cuando vi que Dani agarró el balón en la esquina, sabía la jugada que iba a hacer, y ahí fue cuando metí una esprina al segundo palo, y la verdad que sacó un centro hermoso, y bueno, pude meter un frentazo al ángulo y nada más y nada menos que contra Filiol. Así que fue el 1 a 1, una alegría inmenso, respiro para el próximo partido, que era en cancha de Boca, y una pequeña alegría para la gente, que creo que se lo merecía porque veníamos un poco debiéndole triunfo, ¿no? Ahí estoy viendo el gol en internet, Carlos. Me lo acordaba más o menos bien. No fue exacto, no fue de Rabón el centro de Tilger, pero sí hizo un taco y un caño a la vez. Claro, mete taco, caño, tremendo. Claro, claro. Y el cabezazo en el segundo palo de Carlitos Moya, con quien estamos hablando en este momento, y que fue uno de esos festejos lindos, ¿eh? Ir a correr para subirse al alambrado de la cancha de Vélez. Sí, la verdad cuando se podía. Ya últimamente te están coartando todo tipo de festejos, ¿no? Pero eso de sentir la gente ahí, mirá, un día, imagínate, la gente siempre dice Boca, River, desde que llegué de España lo mismo, las comparaciones. Y yo siempre le digo a la gente, que obviamente River es un gran equipo, pero la sensación de ir por la antigua Casa Amarilla, llegando en el autobús, con toda la gente caminando, gente con mameluco, con los chicos alzados en el hombro, que vos muchas veces, al paso de hombre que iba al micro, le iba viendo las caras con la ilusión que venían, y sabiendo de muchas personas que tenían plata para esa entrada y esa Coca-Cola para el chico, era la sensación que se me pone todavía la piel de gallina, decir, no le podemos fallar a esta gente. Entonces cuando yo viví tanto tiempo eso, hoy con 50 años, insisto, no hay mejor equipo que Boca, no hay mejor afición que Boca, y le debemos, los que hemos sido jugadores, el respeto de seguir aportando cosas positivas. Por ahí escucho a mis compañeros, o a mis jugadores de Boca, que en épocas políticas toman partido para un lado o para el otro, y no nos acordamos lo que es Boca, lo que es la gente, y creo que ahí se representa lo que es Boca. La gente, el pueblo, la garra, el ganar a cualquier precio, el intentar siempre ser primero, ¿no? Y yo creo que eso es lo que define Boca, en mi sentir, y me voy a morir así porque todavía cierro los ojos y veo a toda esa gente, y los niños, y los mamelucos, y comiéndose un chori, y la sensación de decir, no puedo fallar, o sea, puedo jugar mal, puedo andar bien, puedo estar en una tarde afortunada o no, pero no puedo dejar de correr, de tirarme al piso, de que sea la última pelota en mi vida, ¿no? Y por eso digo que los que no han tenido la suerte de vestir esta camiseta y ver eso, no van a poder decir nunca lo que te estoy diciendo, y que es el mejor equipo y la mejor afición del mundo, seguro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Diego Shukovsky le habla, un gusto hablar con usted. Justamente tocó en la tecla las dos preguntas que le quería hacer. Yo no lo pude ver jugar, así que le voy a pedir un poquito de ayuda. Le quería consultar primero sobre cómo tiene que ser el lateral izquierdo de Boca, en ese caso, porque usted recién hablaba de que le pedían, o sea, que usted se queda hasta mitad de cancha y que suba por la otra banda, por la banda derecha, justo Soñora. ¿Cuál es la identidad del que tiene que tener el 3 de Boca? Es subir, porque hemos visto exponentes como Clemente, como por ahí, a ver, Fabra, en estos últimos momentos, pero también hemos visto otros jugadores que han sido más de marca, como era Quique Rabina, por ejemplo, que si bien pueden tener un desborde, también, justamente, sirven más en cuanto a la marca. ¿Cuál es la identidad del 3 de Boca? Y después le hago la otra. Y mira, todo va a depender de la filosofía que tenga el entrenador y con qué jugadores cuente. Creo que los ideales en los equipos, bueno, Boca lo podría hacer, porque por ahí puede armar equipo dentro de lo que el entrenador quiere. De acuerdo a las perspectivas que quiere el entrenador, si quiere el entrenador jugadores que tengan proyección, seguramente tendrán que tener defensores ágiles, rápido, un medio campo de marca y que se pueda acoplar la línea de atrás para darle libertad a los laterales. Y casi siempre, no siempre, pero los laterales que tienen mucha proyección tienen un pequeño déficit a la hora de defender. Entonces habría que plantear qué idea es la que se quiere del equipo y a partir de ahí buscar los tipos de laterales que puedan venir bien al sistema. Como has mencionado vos bien, tanto Rabina como a lo mejor Macalister, el mismo caso cuando jugaba yo, por ahí más de marca, y tenía el vasquito Robarrena que por ahí tenía mucha más proyección. Entonces yo creo que lo ideal sería que obviamente tanto Russo como Román, como Bermúdez, Cassini, la gente que está ahora tendrán muy en claro la idea que quieren de este nuevo Boca y a partir de ahí traer a los mejores. Pero como digo siempre, y ellos lo pueden confirmar y mucho más que yo, el perfil del jugador de Boca muchas veces es distinto al que se ve por televisión, al gran lateral que a lo mejor lo ves en otro equipo, pero después en el momento de vestir la camiseta de Boca seguramente necesitarás otra cosa, necesitarás esa tranquilidad, esa templanza en momentos de éxito y también templanza en el momento de que las cosas no salgan bien, porque lo que peor puede pasar a un jugador en la cancha de Boca son los silencios. Los silencios de la tribuna no son para muchos, y Boca cuando la afición no está de acuerdo con los jugadores o con algún entrenador, ese silencio por ahí no todo el mundo lo puede tolerar. Yo creo que ahí donde está el secreto, en tener el buen ojo y creo que tanto el patrón como Cassini, como Román, que ya lo han vivido en carne propia, van a saber cuál es el típico jugador para Boca. Estamos hablando con Carlos Moya, le quiero hacer la otra, ahora sí, y justamente mis compañeros están hablándolo en un grupo que tenemos aparte, pero justamente quería consultarle sobre eso. Es llamativa la poca cantidad de laterales izquierdos que hemos visto en los últimos tiempos, y hablo de los últimos 30 años, que han salido de las inferiores del club. De hecho, usted cuando llegó vino desde Godoy Cruz, Antonio Tomba, de Mendoza, y seguramente habrá llegado con muchísimas ganas de explotar en Boca. Ahora, ¿cuál es el secreto que puede usted entregarle por ahí a un chico de inferiores que esté escuchando nuestro programa como para poder tener la chapa para hacer el 3 de Boca? ¿Por qué las inferiores de Boca no sacan un lateral izquierdo? Mirá, yo creo que esto, hace unos meses atrás estuve yo trabajando ahí en el área de captación de Boca. Y bueno, tuve la suerte de poder ir, ver entrenamientos, en otras etapas que he venido también he hecho lo mismo con otros coordinadores, y bueno, y ahora está el mono con Chiche, y bueno, una camada nueva de entrenadores. Yo creo que el secreto grande está en los objetivos que se pongan, ¿no? Y en la paciencia que se puede llegar a tener. Lo que pasa es que muchas veces se necesita resultado, esto es Boca, se necesita ganar mañana, se necesita tener las cosas o los títulos cerca y competir cara a cara últimamente como ha pasado con River. y que por ahí si se vuelcan los éxitos por un lado o por el otro, te llevan a que puedas tener un poquito más de paciencia. Pero yo creo que todo esto tiene que estar identificado con una perspectiva desde los coordinadores de abajo hasta el presidente en saber cuáles son las prioridades. Si en realidad es ir formando jugadores que por ahí se podrían foguear en otros equipos para que después vuelvan a Boca. Si la idea es darle esa continuidad en algunos minutos o con algunos momentos. Pero es complicado. Es complicado porque pasan muchos jugadores por Boca que después por esas cosas no tienen la posibilidad de jugar y después triunfan en otro sitio. Y obviamente que siempre es fácil criticar cuando pasa el tiempo. ¿Cómo este jugador que pasó por las inferiores de Boca triunfó en otro lado? Y bueno, porque esto es Boca. Y por ahí los tiempos de otros equipos no son los tiempos de este. Entonces, seguramente tanto el Mono como Chiche, Román, Casim, y los vuelvo a nombrar a todos, ¿tendrán alguna estrategia de cómo formar las inferiores, de cómo sacar muchos jugadores inferiores, de cómo captarlos, la forma de trabajar y de qué forma fobiar a ese jugador para que después llegue a Boca y que pueda tener la posibilidad de triunfar? No es tan fácil, no es tan fácil como por ahí se ve en otros equipos. Y creo que por lo poco que he escuchado al Mono que hemos estado charlando y por los comentarios que por ahí siento de reportaje, creo que se puede estar en un buen camino en estos cuatro años e intentar buscar esa perspectiva. Pero es muy fácil cuando las cosas no salen decir por qué no sacan a los chicos de abajo y cuando las cosas no salen por ahí habría que preguntarle a la gente si poner a tres o cuatro chicos es lo que se quiere. Entonces, muchas veces se juega con el resultado. Y yo creo que en este tema que vos has tocado que es importantísimo para mí va a ser muy importante la estrategia que se utilice de ahora en adelante. Carlos, mi nombre es Eduardo Fusaro. Un gusto saludarte. Yo te voy a hacer la pregunta del lado del hincha y te voy a hacer dos preguntas. La primera, tuve la suerte de verte jugar en toda tu campaña. Cuando nosotros íbamos a veces de visitante del local, llevábamos la radio a la cancha para escuchar a Pancho Caldiero, un gran relator que nos marcó a todos los de Boca. ¿Qué sentías vos cuando él decía Mollita? Y la verdad que lo de Héctor, el cariño que tenía a Boca y el cariño que nos tenía y el respeto que nos tenía era inmenso. Yo creo que por ahí cuando el jugador se enoja no porque haya jugado mal o porque hay una crítica porque en definitiva el entorno y donde se está se está expuesto a eso. Cada uno sabemos el rol que tenemos y también el jugador sabe cuando jugó bien, cuando jugó mal. Pero sobre todo el respeto. El respeto del periodista hacia el jugador y también el respeto del jugador hacia el periodista. Yo creo que cuando hay ese equilibrio que Héctor lo tenía que era cuando se jugaba mal decir bueno se jugó mal o Carlitos Moya no estuvo afortunado y no pasa nada porque forma parte de lo que este medio pero creo que lo de Héctor en ese momento era mucho respeto el que tenía hacia todos nosotros y bueno y era una satisfacción muy grande que me dijera ahí está Mollita o Carlitos o el mendocino o el cirujano en algún momento cuando por ahí iba un poco fuerte en algunas situaciones pero siempre con mucho cariño mucho respeto y yo creo que eso es lo que he valorado yo en esos momentos ahora que decís el cirujano personalmente a mí me encantaba cuando se va fuerte a la pelota representando la camiseta de Boca para el hincha de Boca lo más importante una de las cosas más importantes lo que más se disfruta es ganarle a River y vos en tu carrera le ganaste varias veces y en varios torneos ¿qué siente el jugador de Boca en ganarle a River? Mira, un día cuando pasó toda esta seguidilla de que River tuvo la fortuna muchas veces de ganar algunos títulos peleando con Boca y me preguntaban obviamente como te decía anteriormente con los resultados en la mano aparece la gente destructiva la gente que el único que quiere hacer daño y no se enteran de que Boca está por encima de todo y Boca es lo más grande que hay hace lo que pase yo me acuerdo que resumí una pregunta que me hicieron parecía lo tuya era que yo hubiera dejado toda mi carrera deportiva que terminé de jugar con 38 años y empecé con 15 imagínate por haber estado 10 minutos en la final en el Bernabé entonces vos imagínate lo que es dejar toda una carrera por estar nada más que 10 minutos en ese partido eso es lo que es un clásico para un jugador de Boca o por lo menos lo que sentía yo y lo que sentían mis compañeros que se veían en el vestuario es lo máximo es dejar toda una carrera para estar 5 minutos en un clásico no sé si te lo estoy representando pero eso es un clásico imagínate si si pasa por tu mente entrar a la cancha y pensar que puedes llegar a perder no es decir de acá no salgo no salimos no salimos entre comillas vivos si no se gana y me pasó muchas veces fue una te voy a contar una historia que creo que fue la única vez que la la hinchada de Boca no fue a un partido que fue en el Monumental la única vez la historia que la hinchada de Boca no fue porque obviamente habían enojos por bueno temas políticos y enojos porque también no veníamos bien pero yo creo que era más por un tema político que por no venir bien y y ese partido estábamos en la manga tengo una foto en algún momento te la mandaré en el cual me acuerdo la charla estaba Cabañas estaba Loco Yunta y nos juntamos y dijimos muchachos de acá no salimos y si no nos van a echar a todos y si no no sé pero de acá ganamos a cualquier precio de cualquier manera y salimos y ganamos un partido 2 a 0 el reto Acosta hizo uno creo que el otro fue Manteca y y es eso son momentos límites únicos irrepetibles ese momento es el que va a quedar en la historia y así hay que jugarlo no no encuentro otra forma yo de jugar un clásico más allá de que Boca siempre tiene que ser protagonista pero jugar un clásico con River yo lo viví así y los compañeros que estaban conmigo en ese momento así creo que seguramente los jugadores que están hoy o los que han estado lo habrán vivido igual pero yo lo sentí así como los únicos 90 minutos de mi vida en ese momento es raro es dificilísimo aplicarlo porque hay muchas palabras los clásicos son distintos hay que ganarlo hay millones de frases pero esa sensación de estar en la manga de estar en el túnel y salir con todo lo que lleva una semana previa una semana después y se va a hablar el resto de la vida no creo que se viva en otro clásico que no sea en el de Boca-River ¿no? Carlos de hacer referencia a este partido con Madrid lo que hubieras dado por jugarlo mirándolo desde afuera desde la óptica de un hincha de Boca porque también lo sos y de haber sido jugador del club ¿cómo evaluás la tarea de los jugadores de Boca en esa final? no solo en Madrid sino digamos en las dos finales y mira a mí me me han preguntado muchas veces y te voy a ser totalmente sincero y no por escapar la pregunta es un lo que yo pienso sinceramente lo he hablado ni con mis viejos lo he hablado con mi esposa y hasta con mi hijo ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa? lo que te dije al comienzo creo que Boca está en un momento de construcción está en un momento que obviamente se analizarán los errores que se cometieron desde el cuerpo técnico actual desde los dirigentes actuales desde Romani y su gente actualmente y tratarán de no cometer los errores que se cometieron que ellos seguramente saben cuáles son y uno desde su casa sentado en un sillón puede percibir ¿no? ¿qué es lo que me pasa? que cuando yo jugaba a mí me molestaba mucho ver a ex jugadores o ex entrenadores sentados del otro lado del televisor diciendo las cosas que se podrían haber hecho cómo se tendría que haber jugado cómo se tendría que haber presentado el equipo y sinceramente si yo hubiera que decir lo que pienso de ese partido entraría en eso que era lo que a mí me molestaba y no es por escapar el bulto sino porque creo que te lo simplifico diciéndote que hubiera dejado toda mi carrera por haber estado cinco minutos ahí yo creo que ahí te estoy diciendo a lo mejor muchas más cosas que las que estoy diciendo pero creo que de esas situaciones seguramente estoy convencido que tanto Román como el patrón y toda la gente que está ahí Pergolini el presidente sacarán sus conclusiones porque seguramente volverá en algún momento una situación parecida y bueno y habrá que hacer con esa experiencia otras cosas para intentar ganar ¿no? A buen entendedor pocas palabras Carlos Estaba por decir lo mismo Marcelito el mejor resumen de lo que ha dicho Carlos sin duda Por supuesto y una sola cosa más respecto de esto y no apuntándolo tanto al desarrollo de los partidos sino todo lo que pasa afuera todo el entorno los arbitrajes las sospechas jugadores mal incluidos piedrazos un partido que en condiciones más o menos normales o parecidas a lo que fue el de 2015 nunca se debió haber jugado por lo menos es nuestra visión o mi visión respecto de esto y ya se lo he preguntado a otros ex jugadores de Boca y te lo consulto a vos Carlos ¿cómo crees que hubiese reaccionado tu grupo de jugadores o el grupo que era dirigente en ese momento ante una situación parecida a lo que pasó en el 2018? Ir a jugar una final o ir a jugar un partido tan importante como significa un clásico contra River que lo reciban que los apedreen de todas las maneras posibles desde 700 metros hasta la entrada misma del estadio y que el partido de todas formas se termine jugando en otro país en otras circunstancias bajo las más absolutas irregularidades ustedes desde su posición de jugador ¿crees que lo hubiesen jugado o se hubiesen planteado y dicho a los dirigentes en ese momento no, mire muchachos la verdad que esto no se puede jugar y no lo jugamos y punto ¿cómo crees que hubiesen reaccionado? Y mirá me pasa algo que es lo que te dije al principio visto lo visto y habiendo perdido la final y bueno yo te preguntaría que hubiera pasado si hubiera ganado la final y seguramente estaríamos diciendo que es buena la decisión los jugadores aceptaron jugar en Madrid no importan los piedrazos lo que importa es haber ganado el partido ahora visto lo visto y como sucedió podríamos decirlo lo contrario pero yo insisto todo este tiempo que he estado en Argentina también y mirá que en España también suceden muchas cosas es otra otra filosofía el fútbol ¿no? pero no es normal que que un partido con la ventaja deportiva que tenía de Boca haber jugado en la cancha de Ríos porque en la deportiva la situación es distinta vos imaginate esta situación que Boca como venía tenía que jugar en la cancha de River darle la vuelta olímpica en la cancha de River lo que significaría que esos jugadores de River se tenían que mudar del país se tenían que ir no sé a dónde entonces toda esa presión extra que podían haber tenido esos jugadores los hinchas y los dirigentes por estas medidas que por ahí uno no entiende desde afuera desde la AFA la verdad que internamente no sé cuál era la situación de la noche a la mañana se termina jugando en Madrid no tiene lógica ninguna ninguna y seguramente si Boca hubiera salido campeón te estaría diciendo lo mismo el partido se tendría que jugar en la cancha de River con una multa gigantesca para esa gente para que escarmiente con la hinchada de Boca alentando y toda la hinchada de River fuera viéndolo en televisión y si el resultado hubiera sido lo que hubiera sido era lo lógico que tenía que pasar pero acá en Argentina muchas veces pasan cosas que que no tienen entendimiento que son se hablan durante unos días después se olvida y sin embargo es muy es muy cruel lo que pasó es muy raro lo que está pasando que la gente no puede ir a las canchas y nadie dice nada se ve como normal que no haya afición en las canchas se ve como normal que cuatro inadaptados no permitan que la gente vaya entonces esto es mucho más profundo es profundo que no haya habido entrenador de la selección en tanto tiempo que que se deambule en la AFA por ahí como se deambula y no entiendo y tampoco quiero entender las internas pero que hayan votos que después se den equivocado o sea hay tantas cosas que habría que hablar que que yo no las voy a entender obviamente que si hubiera salido campeón Boca en Madrid lo hubiera festejado a muerte y si hubiera salido campeón acá hubiera sido el tipo más feliz del mundo pero hay muchas cosas que la verdad pasan y parecen que fueran normales y no son normales lo normal es que la gente vaya a la cancha que aliente que se enoje siempre con respeto y que aliente a su equipo y para eso están los gobernantes dirigentes y el mundo entero para permitir eso que el laburante como te contaba al principio vaya a su cancha y que esté protegido por todo por el Estado por quien sea pero no acá es como que te vas acomodando y bueno a Boca hay que sacarlo porque no le interesa a la gente de River y al mundo que jueguen ahí y bueno lo llevamos a Madrid no pasa nada y la selección argentina y no pasa nada entonces es raro es raro yo creo que se tendría que haber jugado el partido ahí se tendría que los partidos se juegan en la cancha no se no se no se ganan en los escritorios y menos se llevan los partidos a Madrid para quitarse el problema entonces habría que buscar en realidad a los responsables y que directamente más no pisen sitios de de resoluciones pero bueno no voy a cambiar nada yo desde acá y ustedes seguramente si ahí tampoco no no por supuesto pero está bueno poder decirlo sigue mi compañero JP buenas noches Carlos Juan Pablo es mi nombre un gusto tenerte en Conectados por Boca yo te llevo al torneo que ganó Boca hace poco menos de tres meses con el gol de Tevez que muchos que vivieron el 92 y muchos de los que no lo vivimos y pudimos ver muchos videos lo comparamos con el apertura del 92 que te tocó ganar en Boca en cuanto al festejo ¿crees que hubo coincidencias en cómo lo festejó la gente? si totalmente lo que me has dicho me recordó al gol de Benetti el gol de Tevez pero por las circunstancias teníamos a River detrás en un partido dificilísimo con el empate éramos campeones y sobre todo desde el comienzo de Russo y de Román cuando se hicieron cargo era un momento muy difícil más de lo que por ahí se puede pensar a nivel de entrenador a nivel la gente nueva que había entrado porque si vos analizás también este triunfo era un poco de la gente que se había ido que había dejado ese plantel pero también era un desafío de la gente nueva y también un desafío para el jugador que tenía que demostrar que está capacitado para estar en Boca porque si no rendía era la última posibilidad que tenía y después iban a pasar para afuera porque sinceramente si no se hubiera obtenido el resultado era obvio de que los jugadores no hubieran estado en mente de la comisión nueva porque hubieran dicho bueno esta gente no les puede la expresión de la final entonces era era un combo muy grande era un combo muy grande y la verdad que 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 me encantó que haya sido Carlitos me encantó que que la llegada de de Russo haya traído la ilusión y que bueno y que con la llegada de Román y toda su gente despertara esto y que mejor que despertar la ilusión con triunfo porque creo que lo que necesitaba era ese triunfo en este momento y con la gente recién entrando yo creo que que es lo ideal en caso contrario bueno la forma de remar hubiera tenido que ser distinta armar un plantel nuevo el nerviosismo del entrenador que recién llegaba porque bueno se necesitaba eso pero sí me recordó pero fue patente me recordó el gol de 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 Venecio el de Carlitos y el festejo yo creo que fue igual o superior yo creo que fue hasta superior ¿no? Muy bien Carlos yo te quiero volver a llevar a tu época de jugador y las sensaciones de tus dos debut el primero el debut con la camiseta de boca que es de visitante frente a Newells aquel 8 de abril de 1990 y después tu primer partido en la bombonera que son cuatro meses después para que vos juegues en la bombonera que es un boca 3 argentino 2 las sensaciones de esos dos debut con la camiseta de boca y me acuerdo y me acuerdo que los dos partidos de esos me tocó a ver no en el debut entré de titular sí y en la cancha de boca me tocó entrar faltando 10 minutos un tema así fue más o menos no a ver con Newells jugás 11 minutos y en la bombonera entrás en el entretiempo sí me acuerdo imagínate en ese momento debutar y me acuerdo que la primer jugada Marangoni tiró un caño y me tiró para atrás una pelotita no venía muy muy bien y bueno salimos de esa situación bastante bien te vuelvo a repetir algo que a mí en un momento me lo preguntó Menotti te voy a contar una intimidad estamos un día charlando en esas charlas que hace el flaco después las concentraciones o de los partidos enriquecedoras sinceramente no se imaginan los que estar en contacto permanente con Menotti es algo de lo que más agradezco el fútbol y en un momento charlando de fútbol me preguntó o sea por mi forma de ser de jugar de que bueno que en realidad que sentía y ahí te voy a responder yo le dije mirá ¿sabes qué me pasa? que yo no tengo miedo a perder o a equivocarme o sea no forma parte de mi esencia entonces ¿qué me ha pasado? que cada vez que yo salgo de un partido o he salido en Boca o en otro equipo que he estado siempre mi mente ha sido ganadora entonces por ahí el solo hecho de entrar no pasaba ningún tipo de nerviosismo ni nada por mi mente entonces es raro esto porque por ahí muchos jugadores comentan que tiene ese nerviosismo en el estómago no, no a mí particularmente no me ha pasado eso siempre he tenido en la mente que salía ganar o sea no ningún temor se me pasaba por la mente y por ahí eso es lo que me daba esa tranquilidad en momentos lindos y en momentos que no salían las cosas bien y en esas dos situaciones que podían ser para un nerviosismo grande la verdad que salí con mucha tranquilidad y bueno y muy confiado de lo que me decían los entrenadores los compañeros y bueno muy confiado de tratar de cumplir creo que que ese puede haber sido un poco el secreto para haber sido un jugador no muy muy llamativo o distinto del pequeño éxito de haber estado ahí Carlos nombrás a Menotti vos sabés que el hincha de Boca tiene una relación más de amor-odio y más odio que amor con el flaco por diferentes circunstancias por cómo se fue en el año 87 porque la verdad es que no le terminó yendo del todo bien en el ciclo 94 pero y esto ya lo he dicho con algún ex compañero tuyo no conozco un solo jugador de fútbol que hable mal del flaco Menotti de lo que significó en su carrera de las charlas de las enseñanzas decinos vos por favor si podés en alguna frase lo que significó y lo que es tener el contacto directo del día a día con el trabajo del flaco Menotti como jugador por supuesto si mirá esto sería para una hora de charla de café y nos faltaría tiempo las sensaciones de César te vuelvo a repetir mirá que han pasado mi carrera acá de Aymar con unas enseñanzas de grupo y de persona impresionantes el maestro Tavares es un tipo de equilibrada sensaciones y de tranquilidad y bueno la verdad que hemos tenido o he tenido la suerte y acá y en España tener grandes jugadores pero lo de César es distinto lo de César se transmitía una confianza una enseñanza mirá te cuento un detalle a ver si te lo puedo simplificar lo que es César me acuerdo un entrenamiento ahí en Canchevoca la cancha estaba no el entrenamiento estaba llena para que voten metas en la situación de lo que era César lo que es César hace bastante que no hablo pero bueno me encantaría volver a charlar con él y me acuerdo Ale Giuntini en Paz Descanse en una de las jugadas imagínate en ese contexto mucha gente un entrenamiento es complicado que un entrenador te diga una palabra tan sencilla que te deje pensando tanto tiempo y de repente Ale amaga salir a anticipar se queda amaga se queda y el flaco corta el entrenamiento y dice nada más esto dice Ale es preferible una mala decisión a la duda la duda contagia bueno nos siguió la práctica terminamos yo me fui a mi casa pensando en eso y vos transmití ese mensaje en un partido o en una situación y después transmitíla en tu vida imagínate te está diciendo que una mala decisión dentro de lo futbolístico lleva a que vos o sea una mala decisión lleva a que si salía Alejandro Giuntini seguramente aparecería una cobertura del otro central la chica de espacio del pivote la chica del arquero pero no pasaba más que eso porque estaba todo controlado en cambio la duda te generaba duda al central al arquero a la gente a todo entonces te generaba más lío si vos lo llevabas a tu vida también entonces César era eso era que con esa simple palabra te simplificaba grandes cosas y era totalmente creíble entonces vos cada vez que vos llegabas a distintas situaciones te las simplificabas de esa forma y te abría la cabeza y te hacía mejor persona y jugador y yo creo que ahí está el secreto de César ¿no? Seguro Carlos vos fuiste partícipe de un equipo que fue campeón después de 11 años pero a la vez también integraste dos o uno en particular que era un gran equipo que fue el del 91 del maestro Tavares y esa infortunada final contra contra Newells es algo que a todos los que participaron de ese plantel le va a quedar como una espina de la carrera como jugador esa final y entiendo yo esa injusticia tan grande de no haber podido coronar con el título Sí, sí totalmente mi carrera a pesar de haber tenido por ahí como siempre se dice en los juegos en los juegos en general casi siempre se pierde más de lo que se gana si vos haces un conteo hasta de los grandes jugadores que han ganado la mayoría de campeonatos ahí en boca todos seguramente han perdido más de lo que han ganado es la vida y el deporte y más los juegos pero sí, sí porque yo creo que ese equipo creo que salimos campeones invictos tuvimos creo que cuatro o cinco goles en contra y bueno era la gente sabía que iba a la cancha y Boca ganaba un equipazo y creo que por estas cosas de oficinas de cambios en Argentina pasamos de ser campeón a que no valía el campeonato y después también pasó ese año que perdimos en Colo-Colo una semifinal que veníamos para salir campeones y después se jugó una liguilla que también la perdimos en la semifinal con San Lorenzo fueron creo que un par de meses en el cual injustamente no se pudo ganar nada cuando creo que merecíamos todo pero seguramente nos habrá faltado cosas para haber podido lograrla porque en esto hay que ser autocríticos por ahí se pudo ganar el campeonato en el 92 no cometiendo los errores que cometimos en el 91 es por eso que yo hago mucho hincapié en que seguramente este primer paso de Román y su gente y Pergolini y el presidente y toda la gente este primer paso y todo lo que ha visto para atrás le va a servir para para cuando aparezcan situaciones que ya se han vivido no cometer los mismos errores yo creo que eso fue la virtud de esa dirigencia en ese momento no cometer los errores que se cometieron en el 91 muy bien más de 5700 conectados en el streaming de Cadena Genesi conectados por Boca y quiero leer un par de mensajitos que nos han llegado a la línea de oyentes un fenómeno Moya y gracias por hablar con el corazón de esa manera de mi querido Boca Junior lo dice Curly de Olivos hola soy Claudia de Siderio lo felicito por su trabajo hacerle nota a tantos jugadores son una grata compañía cuídense por favor hacer escuchar a los pibes de inferiores este reportaje para que lo mamen de chico lo que es Boca y la valía que tiene aprender de jugadores como Carlos Moya imperdible dice Curly de Olivos y justamente ayer salió una nota en France Football hablando de la bombonera ya han salido varias cosas siempre hablando muy bien de la bombonera ¿qué significó para Carlos Moya jugar en la bombonera? mira cuando de repente te vuelvo a repetir me he tenido que retirarme después de tanto tiempo de haber dejado de jugar y de estar mucho tiempo casi 20 años viviendo en España ustedes no se pueden imaginar lo que es lo que es lo que el mundo ve de lo que es la bombonera y lo que es Boca es impresionante es eriza la piel es lo más grande que hay lo más grande que hay y y y formar parte como dice en la entrada del túnel ser parte chiquitita de haber estado en la historia de Boca y es lo más grande que puede pasar te voy a simplificar lo que es Boca con me acuerdo en la final estábamos entrando ahí en el túnel y yo tenía un compañero fanático de Boca amigo Carlito Flores que siempre hablaba de Boca y que esto porque la bombonera y porque los jugadores y me acuerdo que en ese momento íbamos a dar la vuelta olímpica y habíamos ganado jugamos el último partido contra Platense y él tenía que salir con mi hijo a la cancha porque tenía 20 días mi hijo y yo le hice dar la vuelta olímpica a pesar de los petardos y todo lo que había formaba parte de mi vida y quería que estuviera ahí y vos sabés que íbamos saliendo por el túnel y y y mi amigo se quedó no pudo subir las escaleras hicimos la vuelta olímpica y cuando llegamos a mi casa me dijo de que ahora entiende lo que es la bombonera y entiende lo que es el jugador de Boca no pudo subir las escaleras para salir al túnel porque sentí una mano que lo apretaba en el pecho y lo tiraba para abajo entonces ahí entendió lo que es eso lo que entendió lo que es la bombonera lo que genera esa fuerza ese amor era esa mano que no lo dejaba entrar porque bueno los que entran a esa cancha son elegidos los que creen en Dios como creo yo son elegidos de estar en ese equipo y es un la verdad es un privilegio que Dios haya puesto la posibilidad de haber me permitido salir de ese túnel y formar parte de la gente es lo que más agradezco y eso es la bombonera es un regalo que te puede llegar a Dios y no a todos entonces los que estén allá adentro por favor que entiendan esto es un regalo estar ahí y y hay que intentar dejar todo yo creo que eso es la bombonera para mí hermosa hermosa descriptiva maravillosa tremenda dale Diego perdón que te saque un poco de boca sé que vos dijiste hace minutos que boca es la institución más importante en la que has jugado pero quiero recordar para mí el que es el segundo club más importante en el que has estado que es el Apoyel Bercheva y lo que te quería consultar ¿cómo te llevaste con el hebreo allá allá en Israel? fue fue complicado fue complicado pero qué sé yo por mi forma de ser me acuerdo que terminaron ellos hablando en mi inglés tarzánico ¿no? porque era un inglés tarzánico y terminaron ellos hablando como yo era transmitir garras ganas estar concentrados y y la verdad que me trataron muy bien la verdad que en ese momento un país que que lo tuve que mirar en el mapa en el avión porque la verdad que no sabía que me iba a encontrar y y bueno un país súper avanzado con con muchos riesgos de de atentados en ese momento pero un país hermoso y y bueno me tocó jugar una un partido en Jerusalén tengo que escribir un libro yo por ahí le cuento de anécdotas que me viene a la mente que me han hecho acordar pero el equipo ese que jugué era el único equipo árabe en Israel imagínate lo que suponía aparte de ser un poco arriba el camuflado era que tenías la mitad de gente que quería matar a los que estaban enfrente entonces había un operativo de 10.000 policías coches helicópteros camiones de agua fue terrible y y y sin embargo la gente a pesar de todas esas cosas podía estar en un campo de fútbol y y la verdad que el recibimiento tanto de la gente árabe como la israelí pues con mucho respeto y y como siempre todas las notas era Carlos Moya jugador de boca 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 estuve en los 10 meses que estuve ahí de la unión que se hablaba de boca por eso te digo que en cualquier lugar del mundo en esa época boca era conocido mundialmente así que claro pero bueno tengo muchas historias con mi hebreo y en la playa que en algún momento se las contaré que son para la verdad para subirse un rato no no para 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 Carlos no te podemos dejar ir porque acá tenés un traductor especial no no soy ningún erudito pero creo que que podemos tener una buena conversación fluida no sé no sé si da el tiempo ahora pero me dejaste con las ganas por lo menos déjame preguntarte si mis compañeros me permiten si podías contar un poquito cómo es la arenga allá antes de salir a la cancha ¿no? y obviamente contarnos también esto que vos decías de se habla de boca en todos lados del mundo ¿qué cosas te preguntaban de boca en ese momento de la argentina de los colombianos de la bombonera ¿qué cosas se hablaban también de boca allá en Israel? y sobre todo si en realidad que la cancha temblaba es algo que que no solo me lo preguntaron en Israel sino tuve la suerte de poder arrimarme a Egipto y viste que está ahí cerca y y me acuerdo que que estábamos en un en un camello de esos que andaban ahí cerca de las pirámides y el el hombre que lo llevaba bueno sentía que hablábamos y decía Maradona Maradona Argentina Boca y tú yo digo este hombre que lleva el camello está hablando de Boca y de Maradona y y cuando nos bajamos ahí que le le pagamos el viaje estas cosas él hacía ese 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 gesto si en realidad boca a boca temblaba o sea que a nivel mundial es como que ha quedado que la afición el cariño el amor la hinchada de Boca hace temblar ese ese estadio ¿no? entonces yo creo que 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 eso es lo que el mundo cree de Boca ¿no? y y no sé si ustedes se acuerdan flamenco Boca cuando vino Junior que era capitán y salieron con una bandera diciendo no sé que querían a Boca no sé qué si ustedes le hubieran visto la cara a Junior el jugador que ha jugado tres mundiales o cuatro un gran jugador mirar alrededor de la cancha en la mitad de la cancha yo nunca vi una persona con sus galones con su currículo ni con su historia temblar en la mitad de la cancha y bueno eso es Boca eso es lo que genera y eso es el adicional que tiene el jugador de Boca en su cancha ¿no? de saber que que como se dice no son once son doce los que están jugando y bueno y de eso hay que hay que sacar ventaja permanentemente ¿no? Marce en lo de Junior creo que había dicho algo parecido como que nunca había visto algo tan cercano al infierno o algo de eso era la anécdota de Junior claro uno de los partidos que queda en el recuerdo más emblemático de una bombonera estallada y que para colmo hicieron un partidazo ese día Carlos un 3 a 0 que dieron vuelta a la serie y lo dejaron chiquitito chiquitito a Flamengo si si fue un lindo partido me acuerdo ese partido lo presenció Diego que después fue al vestuario imaginate fue una sensación hermosa ganar y como dijiste vos yo no hasta la fecha no he visto nunca la bombonera así eran las escalinatas llenas en la tribuna en la en la iluminación explotaba explotaba y te vuelvo a repetir parece reiterativo pero quiero que quede muy claro esto y yo sé que lo saben los jugadores yo sé que lo saben todos y más te vuelvo a repetir la nueva comisión con gente que han ganado muchísimas cosas de las cuales yo desde España las he gritado he estado gritando como loca los campeonatos que Boca ha ganado pero Boca es eso no olvidarse de eso Boca es todo todo es el último partido el mejor minuto de tu vida no hay otro momento es único irrepetible y no que se genere una presión para el jugador sino que permanentemente sepan lo que están representando yo creo que cuando seguramente Ruso como Román y la gente logren crear eso eso en el jugador y bueno va a ser tanto los jugadores inferiores como los jugadores que traigan como los que están va a ser muy complicado que Boca pierda yo creo que que ese un poquito va a ser el secreto aparte de que van a tener que jugar bien y hacer las cosas bien porque bueno también se gana jugando y jugando bien siempre tenés más posibilidades pero Boca eso es lo primero e innegociable después todo lo otro se puede acomodar así es así es Carlos para cerrar lo mío sacando los grandes triunfos contra River las alegrías el campeonato del 92 el gran equipo del 91 esa idea de vuelta que hubo contra Real Madrid en el 94 es de los recuerdos más lindos que te quedan vistiendo la camiseta de Boca creo que la sensación de jugar en el Real Madrid estaba me acuerdo en ese gran equipo estaba Zamorano bueno fue una sensación muy linda jugar en ese lugar y el reconocimiento que tiene la gente de Boca creo que fue una de las sensaciones muy lindas como como uno de los últimos momentos que estuve yo en Boca ahora que terminamos un broche jugando contra el Real Madrid creo que una de las cosas lindas y muy bien así estamos escuchando a Carlos Moya lo vamos a ir despidiendo más de una hora hemos estado hablando con él así que en principio le agradecemos la amabilidad y yo te quiero preguntar para despedirnos de todos los compañeros que estuviste en Boca ¿cómo fue el que más te sorprendió dentro de una cancha que vos decías este tipo no puede estar haciendo esto dentro de una cancha? y bueno te tendría que nombrar muchos pero el Beto Márcico creo que es de los jugadores junto con Román con Maradona de los jugadores que que le he visto hacer cosas increíbles o sea por ahí lo veía al Beto y vos decías bueno el Beto no es rápido pero se iba en velocidad no es muy hábil pero se regateaba tres o cuatro jugadores o sea le tirabas un balón entre medio de cinco o seis y salía con una claridad impresionante yo creo que lo del Beto Márcico como jugador ha sido de lo mejor que he visto y he tenido la suerte de tener y lo del Blas Junta no sé cómo explicar era verlo al loco y y multiplicarte o sea lo que transmitía Blas en la mitad de la cancha era eso era llevarte a decir no 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 tengo que multiplicarme por mil porque te transmitía lo que te he querido decir en toda esta nota lo que es Boca y después bueno también ha estado Manteca Martínez la frialdad para definir a muy poco se lo he visto y creo que se lo veré yo creo que ahí te podría decir y ni hablar también el mono lo que es para un arco como el de Boca el tiempo que estuvo de la forma que jugaba y lo adelantado que estaba en el en el fútbol para la época creo que te podría nombrar esos jugadores como de lo mejor que vi muy bien te voy a despedir con más mensajes que han llegado a la línea de oyentes un montón de gente del otro lado hola chicos gran nota la verdad emociona escucharlo con el amor que habla de Boca y como lo defendió aplausos para él y cuántos jugadores de ahora tendrían que escucharlo dice Silvia Ojeda hermosa nota con su frase hubiese dejado toda mi carrera de lado por jugar esa final resume todo el sentimiento gracias dice Ale de San Bernardo Carlos te mandamos un abrazo enorme gracias por haberte conectado por Boca y la verdad da placer escucharte hablar de nuestro querido club no muchas gracias a ustedes por ese toque de memoria y nada todo lo que sirva para sumar a la gente que amamos Boca bienvenido sea en estos momentos lo que se necesita es eso sumar sumar y a partir de ahí vendrán las alegrías así que muchas gracias y saludos para todos un abrazo enorme Carlos muy bien así pasaba Carlos Moya la verdad una vez más Marcelito nos cansamos de decirlo pero tremenda la nota tremenda emociona escucharlo hablar a Carlos Moya y expresar ese sentimiento por nuestro querido Boca Juniors es muy lindo es muy lindo y siempre recibimos mensajes de que ojalá que lo escuchen los jugadores actuales es para pasárselo a los pibes de inferiores bueno creo que el mensaje más que nada es dense cuenta donde están ahora disfruten el ahora y aprovechenlo y aprovechenlo porque darse cuenta ya tarde o cuando no estás en boca como dijo el Betito Carranza no hay que irse porque después cuesta mucho volver o me arrepiento de haberme ido me arrepiento de esta y hay que tratar de no arrepentirse tienen la oportunidad con este tipo de notas y de mensajes que le dan los ex jugadores de entenderla por supuesto que uno entiende muchas veces lo económico y cuando llega una oferta superadora esto es por plata y se entiende pero si no haces la gran diferencia entendé dónde estás porque estás en el mejor de los lugares y no vas a encontrar uno mejor por ahí muchos de los que hablamos no el caso de Moya en particular pero otros de los que hablaron se dieron cuenta después con el pasar de los años y ya cuando la carrera no le daba para volver o cuando se retiraron entonces los que tienen la oportunidad de estar en Boca o de estar cerca de venir háganlo aprovechenlo porque no va a haber un lugar igual a jugar con la camiseta de Boca estar en la bombonera y todo lo que implica el maravilloso mundo Boca que es complicado que es complejo que no es para cualquiera eso está claro la anécdota que nos acaba de contar Carlos Moya de la bombonera de ese amigo que iba a llevar a su bebé de 20 días que ni siquiera se animó a subir por las escalinatas del vestuario que desembocaban en el campo de juego es realmente impresionante pero cuánto de verdad tendrá ¿no es cierto? para jugar en la cancha de Boca los tienes que tener bien puestos y el que tiene la posibilidad aproveche los muchachos y claramente Carlos Moya los tuvo bien puestos porque si hay algo que no le faltó fue un huevo no tenga ninguna duda de eso aquel que lo vio jugar sabe que estoy diciendo la verdad Arielito si le parece nos hemos extendido muchísimo pero valía la pena vamos a ir un corte y vamos a ver si tenemos alguna comunicación internacional en el próximo bloque vamos a un corte y ya volvemos con conectados por Boca Inicio de Espacio Publicitario en Cadena Ceneyce La Radio de Boca Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneyce Si sos socio o socia de Boca podés acceder a más de 1200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país restaurantes tiendas supermercados ropa lo que necesites para quienes acompañan en las buenas y en las malas llega un nuevo programa de beneficios exclusivos Beneficios Ceneyce Si sos socio o socia ingresá con tu DNI en beneficiosceneys.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país Vos estás Boca también Cadero en Acción Comunica que frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 hoy más que nunca tomemos conciencia y viralicemos la responsabilidad Escucha Si te lavas muy bien las manos con jabón utilizas alcohol en gel toses o estornudas sobre el pliegue de tu codo ya estás en modo prevención Si evitas llevarte las manos a la cara desinfectas los objetos que usas con más frecuencia y ventilas bien los ambientes de tu casa también estás en modo prevención Ahora escucha bien Necesitamos que evites las reuniones sociales salir o trasladarte Por favor viralicemos la responsabilidad para cortar la circulación del virus Contagiemos solo las mejores prácticas preventivas Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online junto a esta emisora asociada Al virus lo frenamos entre todos Quiere comer sano Bajar su colesterol la diabetes y la hipertensión Queen International tiene la solución Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico Infórmese en www.queeninternational.com.ar De lunes a viernes de 9 a 17 Telefónicamente al 4392-2468 o 155-007-2260 Helados Italia Calle Cristianía 1723 Helados Artesanales Teléfono 4466-1546 Envíos a domicilio Barrio Atalaya Isidro Casanova Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneces Si sos socio o socia de Boca podés acceder a más de 1200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país Restaurantes tiendas supermercados ropa lo que necesites para quienes acompañan en las buenas y en las malas llega un nuevo programa de beneficios exclusivos Beneficios Ceneces Si sos socio o socia ingresá con tu DNI en beneficiosceneces.boca juniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país Vos estás Boca también Fin de Espacio Publicitario en Cadena Ceneice La Radio de Boca Segundo bloque de Conectados por Boca y la hora y la hora que disfrute muchísimo la nota con Carlos Moya como estoy disfrutando de una riquísima cerveza de cervecería Buller la cual usted puede pedir al 911 27 50 08 92 911 27 50 08 92 puede pedir cerveza a partir de las 18 comidas y bebidas a partir de las 19 en Buller y también latas que se reparten los martes y los viernes las puede pedir hasta el lunes al mediodía o al jueves al mediodía y la recibe al otro día el costo del envío de 200 pesos y la puede retirar retirar en Junín 1747 Recoleta cervecería Buller la mejor cerveza artesanal de Buenos Aires al 911 27 50 08 92 y si está pensando en libros usados para leer en esta cuarentena Akira Books venta online de libros usados al teléfono 11 35 26 99 84 11 35 26 99 84 también lo pueden buscar en Instagram como Akira Books Todo Boca en Córdoba la primera tienda exclusiva de Boca Juniors en el interior del país compra alegría alegría regala pasión dirección calle obispo salguero número 413 en Instagram Todo Boca en Córdoba en Facebook Todo Boca en Córdoba y en el Whatsapp 351 76 56 974 351 50 perdón 351 76 56 974 por ahora hasta que se levante la cuarentena solo venta online Servicio técnico de PC y todo tipo de equipo electrónico comunicate con Luis al 11 37 56 47 70 reparaciones e instalaciones PC no ductables mantenimiento lentitud atención remota diseño y alojamiento de sitios web 11 37 56 47 70 y preguntas por Luis y si necesitas moverte en Buenos Aires y alrededor servicio de mensajería puerta a puerta en Cava por 450 pesos a provincia consultar tarifas viajes programados mampara de seguridad por COVID-19 baúl con amplia capacidad viaje con espera consultar no se cobra por bulto ni vuelta de provincia Marcelo al 11 62 17 96 06 11 62 17 96 06 te atiende Marcelito y te lleva a donde vos necesites y hablando de Marcelito supongo que habrá disfrutado la nota con Carlos Moya ¿no? mucho 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 fue muy linda aparte cuando notas que se transmite emoción de verdad sincera está muy bueno no hay zaraza no hay viri viri como dice Ari sino que hay palabras sinceras y este tipo por ahí no forma parte tampoco de la generación ganadora pero ganó pero ganó y fue importante pero es una generación que el hincha de Boca tiene en el corazón Marcelo y aparte es lo que siempre decimos independientemente de los logros de esa generación la entrega y así como jugaba en la cancha era totalmente diferente absolutamente y aparte Moya si recordamos bien le termina ganando la batalla del puesto a un grosso de la historia de Boca como es el ruso Rabina le gana la batalla después es verdad yo no recordaba bien eso pero en el campeonato del 92 el que queda con el puesto de titular es el el colorado McAllister aunque le costó mucho al principio ¿ustedes recuerdan las primeras nueve fechas de McAllister? tenía más duda que Samantha ¡uh! tremendo si se consolida el día del Boca River cuando Boca le gana 1 a 0 a River con el gol de Manteca ahí juega muy bien McAllister juega realmente muy bien y a partir de ahí sí definitivamente fue el titular de ese equipo y se quedó por un tiempo largo pero las primeras nueve fechas era complicado el colorado no había llegado obviamente porque como la inmensa mayoría de los jugadores necesitan de un periodo de adaptación esto le pasa a todos bueno previamente tanto con el maestro Tavares y y después ya al año siguiente al 93 se vuelve a ganar un espacio importante y es titular casi todo el año todo el 93 y 94 Moyo fue titular en Boca jugó muchísimos partidos ahí estaba viendo la estadística son 130 ojo no son pocos 130 partidos en la primera de Boca para nada para nada ahora realmente para nada si viejito Claudito a mí justamente yo hacía hincapié en una cuestión dentro de la entrevista que me me pareció brillante brillante esta cuestión de los jugadores que salen de las inferiores de Boca generalmente forman parte del medio campo son jugadores que no se sabe si habían pasado por ser delanteros en las inferiores porque generalmente el medio campista es como que tiene un rol polifuncional ahora lo llamativo es que Boca no es un club exportador de grandes laterales hablo tanto del lateral izquierdo como del cuatro sería interesante que Boca empiece a trabajar en estas cuestiones el último jugador que recuerdo ¿cómo? fuerte fuerte el vasquito claro por eso en las últimas épocas hablaba de un jugador que se llamaba Silva Torrejón por ejemplo sí que llegó a jugar un par de partidos pero claro ahí quedó nomás hoy tenemos si se quiera no sé al Chelo Weigan de un lado pero tampoco parecía que arrancaba pero se encontró con un presente de Bufarini que me parece que obviamente lo complicó en ese sentido si bien es una muy buena alternativa que tiene hoy Miguel Angel Russo pero es una realidad en cuanto a defensores históricamente Boca le ha costado sacar a Boca le ha costado históricamente sacar a los jugadores de las inferiores y ojo que muchas veces el hincha tiene mucha culpa también porque por un lado reclama no sacamos jugadores de inferiores no sacamos jugadores de inferiores y al segundo partido de un pibe que no rinde lo que debería rendir le pierde la paciencia y ya empieza el murmullo es difícil también el hincha de Boca a veces en ese sentido es un poco difícil yo voy a armar un poco de quilombo históricamente al fútbol argentino le costó sacar laterales si es una realidad y si uno ve los últimos mundiales y me animo a decir no menos de seis o siete mundiales los que terminaron siendo laterales eran volantes eran o volantes o eran zagueros que se terminaron siendo volantes porque en sus equipos no podían jugar como centrales entonces eso marca una falencia desde las formativas porque seguramente no hay formadores de laterales no así carrileros que carrileros por ahí no son los mejores del mundo pero hay una buena producción y algo que sostuve un par de veces es que en Argentina y tal vez Boca lo podría implementar en algún momento desde las infantiles es empezar a jugar con la línea de tres porque a falta de laterales y tener que terminar siempre adaptando un jugador de otra posición por ahí es darle vuelta el problema porque Argentina siempre se ha destacado incluso en sacar centrales y Boca sin sacar grandes cantidades le ha tocado tener buenos centrales en la primera de Boca por ahí en algún momento perdón vos nombrabas recién el tema de los mundiales de la Argentina se me viene el caso por ejemplo en el 2010 que Argentina va con un defensor central a jugar como lateral derecho que es Otamendi y jugaba escalón y en vez de llevarlo a Zanetti por ejemplo que estaba en ese momento en un gran nivel de hecho campeón de la Champions con el Inter bueno Maradona termina llevando a Otamendi que es defensor central y por eso está surgiendo mucho en el futuro argentino centrales devenidos en laterales que no es el típico lateral histórico que podemos ver que desborda como lo era el Negro Ibarra como lo era Clemente Rodríguez el Vasquito Arroa Barrena Boca no Boca no solamente está en esta cuestión está todos los equipos como bien dicen y no solo para el desborde para la marca el central marca de frente y el lateral marca de costado si claro hay una gran diferencia en la ubicación de como marca justamente la regla número uno del lateral es poner la espalda del delantero contra la línea de lateral vos lo tenés que poner de costado y los laterales o mejor dicho los zagueros de venidos en lateral dejan ese espacio porque no porque están acostumbrados a recibirlo de frente exacto entonces formativamente no hay laterales si si es una es una realidad yo quería ver si tenemos alguna comunicación internacional porque ayer me parece que hasta se quedó enojado porque no pudo salir me dijeron que estaba enojado a ver a ver a ver hola 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 abuelo ¿quién me habla? mi abuela está hablando con Ruso y me dijo que hablas vos sos de boca ¿quién habla ahí? mi hijo Clemente me dijo que iba a hablar con con Carlito ¿o me da? ¿con Carlito? no ahora debe estar descansando pero ¿quién es el que habla? yo soy Clemente porque ahora va a venir abuelo está hablando con Ruso está hablando con Ruso ya va a venir para acá habla con vos ¿usted es el nieto de Oscar? esto me sorprende hola 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 dame eso por acá dame ese auriculado por acá Clemente dame eso por acá ¿qué te dije? no te entieras a esta gente que no te toqué el teléfono ¿cuántas veces tengo que decir nene a boca y no me toqué hola disculpe muchacho disculpe que que me atendió acá yo estaba hablando con tenía una comunicación estaba hablando con Miguel Ángel ¿viste? y entonces estábamos hablando porque ¿viste? ¿dónde dirigió antes? dirigía boca ¿a dónde dirigió? ¿a dónde? su reporterio dirigió ¿y quién fue el que hizo la destraba para que vaya a boca que es Román? ¿quién llamó Román? me llamó a mí para decirle que va a usted Román ¿usted habló con Román? claro yo hablé con Román porque le sacamos todo el control le rescindimos bien acá para que pueda ir a boca y sacar campeón a boca como correspondía ¿no? entonces acá yo estaba hablando con él porque me estaba preguntando por unos jugadores acá de suelo borteño que él quería se va a dar pero yo le dije que está muy complicado que nos va a tener que mandar él entonces no está diciendo vamos a decir traemos a Campuzano ¿viste? acá a suelo borteño ¿a Campuzano? ¿usted cree que ruso le va a dar a Campuzano? y estábamos hablando y estábamos hablando de eso nosotros necesitamos un 5 como Campuzano él quiere vamos a decir le mandamos a Edo Valdés para allá para jugar adelante está medio grande está medio entrado en años Edo Valdés ¿no? lo que pasa es que nosotros necesitamos un número 5 ahora para la Copa de Libertadores entonces estábamos hablando de ese tema pero nosotros nos va a sacar a Campuzano que nos saca a la mitad de la cancha bueno pero nosotros vos sabés cómo es el fútbol entonces nosotros necesitamos ¿a usted? ¿quién es la Marconi ahí que está haciendo le da este le lleva está haciendo una cosa muy linda ahí Marconi con la gente que le está está ayudando y bueno ha sorprendido en esta cuarentena ayudando a un montón de cosas y hoy trascendió fotos de Iván Marconi ayudando en una panadería atendiendo pero ahí tenés viste ahí tenés el 5 de vos que nosotros nos llevábamos a Campuzano y entonces ahí después la final cuando juegue la Copa Libertadores juegue el Cerro Borteño y Boca y bajó a Campuzano con nosotros porque estábamos hablando con Miguel justo eso me estaba preguntando un asesoramiento que yo le estaba dando pero bueno yo quedaba en privado y justo se metió el Clemente a atender disculpen ustedes que lo que pasa que es un poquito mal hablado menos van que no dijo ninguna cosa rara ¿no? que Clemente que es hijo de quien de Talco Blas exactamente Clemente es hijo de Talco Blas es un bebé ahora lo estamos por ahí anotados porque nació hace poco ese día ¿cómo nació hace poco? y se habla cuando debutó a Roa Barrena él nació viste lo que pasa es que nosotros acá tardábamos a veces uno o dos días para ya anotarlo y ahora cuando se levante la pandemia lo vamos a ir a anotar se llama Clemente Rodríguez Clemente Rodríguez a Rocaijú le puso Rodríguez si el padre le puso porque él dijo si a mí me pusieron Talco porque yo no le puedo poner Clemente Rodríguez bueno ponete como quieras le digo si te gusta Clemente Rodríguez ponéle Clemente Rodríguez es un homenaje porque es muy fanático el de Clemente dice que juega en boca ¿te acordás Clemente Rodríguez? claro ¿y Indiana qué dijo del nombre? debe estar podrida de los nombres Indiana no Indiana no dice nada mientras le traigamos los guaraníes acá para comer no dice nada porque ella necesita comer porque es un físico grande entonces necesita tener alimento hizo polenta esta noche y entonces necesita el guaraníes para comer y ella está contenta no dice nada de los nombres lo que pasa es que tiene que traer la comida y el whisky por el tema del toron gavir porque le gusta tomar me dijeron que estaba enojado con algún integrante del equipo de Conectado ¿puede ser? yo voy a hablar una cosa porque yo alyer la verdad que me hicieron llorar yo lloraba cuando lo escuchaba cuando este emoción lo escuchaba Albert Mudez lloraba porque me acordaba cuando él jugaba y esa toda esa invicto que él hizo los cuarenta partidos y todo eso y me vino una emoción muy grande porque yo fui mucho partido de eso a la cancha y entonces me acordaba de eso y lloraba de emoción y después eso estuvo muy lindo pero después cuando hablaron con Mulera ustedes que atajaban boca el arquero de Uruguay Sosa 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 Sebastián Sosa ah ¿quién es? ¿quién? ¿usted creyó que hablamos con Mulera? y el arquero de Uruguay sí Mulera no era Mulera no era Sebastián Sosa Mulera no jugó nunca en boca pero Sebastián Sosa era el que jugó en boca bueno yo que estoy diciendo Sebastián Sosa claro bueno ustedes hablaron hablaron con él que se había ido y estaba ahora ahí se fue sin la lona ahí está sin la lona sin la lona sin la lona y con el frío que hace justo se fue sin la lona yo digo pobre muchachos que se fue ahí ahí sin la lona ahora porque se mudaron de la cancha viste van a tener que salir un poco más temprano ahí por ahí a la cancha pero ellos están sin la lona pero ya en algún momento le van a dar todo de vuelta porque viste cuando vos te mudás después tenés que hacer todo nuevo y ahí este muchacho el periodista este el Marcelo él estaba diciendo que los uruguayos son muy construidos le dice nosotros hablamos con los jugadores uruguayos y son muy construidos ¿a dónde viste vos un uruguayo hace un cemento un ladrillo ¿a dónde viste? los construidos somos nosotros los paraguayos ¿a dónde viste que un construido uruguayo ¿a dónde viste los uruguayos hacen mate te hacen lindo asado como los argentinos pero dónde sacaste vos que son construidos construidos somos nosotros le está faltando el respeto vos a los paraguayos diciendo así no, no, no jamás 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 lo haría aparte lo que quise decir fue instruido por ahí entendió mal Oscar instruido viejos uruguayos siempre hablan muy bien utilizan buenos términos en general son respetuosos siempre tenés algún otro caso ¿no? ¿no? ¿cómo? ¿cómo? yo también hablo muy bien por supuesto Oscar o sea que yo 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 estábamos nosotros cuando yo tuve en la Argentina este y en la juventud iba a la academia Spitzman aprende este mecanografía y aprendí a escribir con dos dedos con dos dedos y ahí empecé a educarme entonces yo este ¿usted tenía usted tenía la vieja Olivetti? claro yo tenía la Olivetti y tenía también a la Betty era una que venía con la máquina pero que no se entere acá la patrona porque me va a pegar cansate que ponemos abajo la radio Clemente ponemos abajo pues entonces este porque la haitiana se escucha cualquier cosa de verdad o el otro día ya con el tínder me estuvo pegando y si es que llega escuchado ahora me va a pegar de vuelta entonces yo te decía que a vos que nosotros cuando fuimos a este hicimos en la Argentina este nos recibimos de mecanografía en la academia Spitzman y escribía con los dos dedos y ahí empezamos a ser construidos nosotros los paraguayos porque no no es solo que la educación también es buena de Paraguay la educación de Argentina también es linda entonces nosotros aprovechamos las dos cosas entonces nosotros también somos como decís vos con los uruguayos y los paraguayos porque al final que el Mercosur que es caca el Mercosur para vos no es así estábamos hablando con un uruguayo me pareció adecuado decir eso pero cuando hablemos con un paraguayo no hay problema si usted nos consigue la nota con Junior Alonso yo te voy a decir una primicia ahora te voy a decir Junior Alonso a ver Junior yo estuve hablando el otro día Lola Indiana luego la mujer de él y este estaba diciendo de que está sufriendo mucho él está sufriendo mucho él este parece que quiere volver al Boca así que no sé yo no voy a no vamos a adelantar las cosas pero me parece que puede ser que vuelva puede ser que vuelva porque está diciendo ¿dónde voy a salir campeón yo así? ¿dónde voy a jugar con la cancha llena siempre siempre todas las canchas están llenas ¿dónde voy a hacer? entonces parece que estuvimos nosotros convenciendo para que él recapacite y juegue en Boca porque acá en Cerro Porteño no lo queremos nosotros tenemos defensores ahora y ya quería venir a jugar acá dijimos andate de acá andate entonces así que vamos a ver ahora parece que va a hablar y justo cuando estaba hablando con Miguel ahora estábamos hablando de ese tema y yo le dije no compré ahora no compré el central porque nosotros estábamos a decir Junior Alonso vuelve así que no lo vamos a andar mintiendo al hincha de Boca pero vamos a dejar una esperanza que a lo mejor vuelva entonces está ahí está tramitándose lo que pasa es que me dijo si no te llamas Román y no me llamó Román me llamó Miguel pero bueno estábamos hablando lo mismo así que bueno no es fácil no es fácil hablar con Miguel pregúntele a Zully no lo que pasa que claro bueno eso tenés que llamar conmigo vas a tener que llamarme yo te consigo con Miguel anotá tenés para anotar ahí te paso el teléfono por privado por favor armamos un quilombo si llega a pasar el teléfono al aire armamos un quilombo bárbaro escuchame yo te voy a decir una cosa yo estaba escuchando el programa y ustedes estaban haciendo vos hiciste cuando yo después te vi ahí en Tinder cuando pusiste a vos cuando vos pusiste los tres arqueros el podio de los arqueros de ayer pero usted está muy equivocado porque los arqueros del podio yo estoy así cuál era fue el primer arquero del podio de Boca de Bobadilla si el primer arquero ese fue el del número uno después Bernuncio se acuerdan de Bernuncio uno que era este jugaba como Gatti y después igual que Gatti Bernuncio bueno y después en tercer lugar le vamos a hacer un homenaje al sol y le vamos a poner a Yorno ese es el podio de los arqueros de Boca no todas las cosas que estuvieron diciendo ustedes ayer no sé a quién nombraron porque yo te voy a decir una cosa ¿sabes quién fue el arquero de Boca de la última copa que ganó el Coco Basile vos sabés de la última no fue el Pato Bondansiri la última copa que ganó el Coco Basile la que le ganó a San Pablo ¿qué fue? claro tiene razón Bobadilla sí entonces cómo no va a estar primero en la historia un paraguayo que sale campeón con Boca bueno pero hubo muchos arqueros campeones sí pero este es paraguayo no es cualquier arquero este paraguayo después aparte ¿cuántos paraguayos arqueros tuvieron Boca a ver? decirte Oscar yo le digo sinceramente recuerdo Bobadilla lo primero que me viene a la cabeza es esa macana en la final contra estudiantes ¿qué quiere que le diga? bueno pero ese es un error escuchame vos hablás de Gatti tuvo errores Córdoba tuvo errores Abondancirite sacó el hombro en un partido y tuvo que entrar un chico y esas cosas no le contaba vos vas a contar toda la mala Bobadilla nada más vos te has soñado Bobadilla me parece enojado con Marcelo es un periodista malo este porque primero dice que los paraguayos no somos construidos y después dice que Bobadilla no es buen arquero que se acuerda de todos los errores que tuvo y cuando vino a la copa con el San Pablo no fue Tejate ahí ¿no? cada vez que estaba se acuerda se acuerda en Cúcuta Oscar si me acuerdo de lo que pasa que en Cúcuta yo le hablé eso con Miguel y le dije Miguel la culpa la tenés vos le digo esa vez cuando vino pero me dice ¿por qué decir que la culpa la tengo yo? porque vos el arquero ahí estaba sin jugar sin julgo estaba estaba sin jugar sin julgo y ¿sabes qué me dijo Rousseau? tenés la razón yo no te di pelota vos que sabes mucho de julgo te tenía que haber consultado la próxima vez te voy a consultar y ahora el arquero que va a ser suplente y yo te voy a decir ahora el arquero que va a ser suplente de Boca el que va a ser el suplente de entrada va a jugar a la tercera acordate que yo le dije a Rousseau ponelo a la tercera porque después pasa lo de Aldo Bobadilla y tenemos a ser periodistas de cadenas diciendo que tiene errores ¿entendés? ¿entendés lo mal? ahí está le quiero hacer una pregunta caro así no nos va a atender nunca ¿cómo? ¿cómo Arilito? si le dice así no nos va a atender nunca menos no, sí seguramente le quiero hacer una pregunta ¿usted se queda con porcentaje de los pases de jugadores que van entre Cerro y Boca? nosotros no sé llamarle un porcentaje nosotros le hacemos le decimos los ladrillos acá ajá nosotros le decimos los ladrillos no van a pensar que andamos en el cartel de ningún lado los ladrillos son de ladrillos de construcción vamos a aclarar porque después de esta nota salen todos los diarios de la Argentina yo no quiero decir que van a decir que soy un esas cosas que andan diciendo entonces le decimos los ladrillos cuando le decimos los ladrillos acá nosotros que por ejemplo cuando viene por ejemplo que ahora que va el Edo Valdez parece que va a ir a Boca le vamos a decir que van a quedar en propiedad 30.000 ladrillos para nosotros para la empresa que tenemos en la construcción y con eso nosotros vamos armando le damos trabajo a la gente y vamos armando las casas vamos haciendo todas las cosas ese vendría a ser el porcentaje que nos queda nosotros el dinero en efectivo no queremos porque nosotros trabajamos tenemos la construcción acá en Paraguay y también tenemos en la Argentina bueno pero no te voy a decir en la Argentina porque si no va a hacer publicidad y no va a querer cobrar yo lo conozco ahí a Don Cadena Ariel S que quiere cobrarle a todos ya sé ahora se le agarró conmigo ojalá se dé alguna ¿no? que le pueda dar por favor claro están reproduciendo porque la verdad que han tenido una repercusión las notas que hacemos en Cadena Seneise en los diarios en los medios deportivos más importantes ahí en ABC se llama ¿no es cierto? el principal diario del Paraguay del Paraguay sí está acá reproduciendo yo creo que mañana le va a salir la nota del Molia que le hicieron al Molia porque va a salir porque acá nosotros los paraguayos hay muchos que son de boca entonces le leen mucho y van a reproducir ayer cuando habló el patrón Bermúdez la gente estábamos cuando salimos a hacer la construcción porque nosotros acá tenemos que salir porque si no no se puede parar todas las cosas porque acá la economía de Paraguay también que es la más fuerte de América Latina pero tampoco vamos a estar tirando manteca al pecho entonces salimos a hacer la construcción y entonces algunos yo veía que lloraban leyendo el diario porque se emocionaron habían emocionado como emocioné yo cuando lo escuché a ustedes con el patrón entonces sí estaban levantando todos los medios acá y también cuando yo me acuerdo desde que cuando iba a venir Moya a Cerro Bordeño en ese momento justo apareció Heller y se lo llevó así que bueno este es una cosa que tenemos que aclarar algún día con ese ex dirigente pero no importa nosotros seguimos siempre para adelante nosotros tenemos sabemos que Boca es el club más importante de toda América Latina entonces tenemos que apoyarlo de todos lados así que no tenemos ningún tipo de record luego que tengas alguna cosita vamos a tener que arreglar en un momento y Clemente Rodríguez a Roja y Jú es hincha de Boca sí es hincha de Boca y argentino porque ah argentino que había jugado claro había jugado este había jugado Boca con Rosario Central creo que había ganado le gustó a Roja Barrena ese día de técnico hace poquito fue nomás y entonces este ahí justo nació al otro día ahí en el hospital Argerí viste ahí de la Boca porque nosotros en ese momento vivíamos acá el tal Cobla vivía acá vivía en San Telmo con mi sobrino de Suedio y nosotros vivíamos también cerca de la oficina de Ariel cerca de la oficina de Ariel y ahí que nosotros ahí le empezamos a conocer a él cuando estábamos ahí y este que él ya andaba menodeando ahí por la oficina entonces ahí venía en alguna época y venía yo y tocaba y me llevaba vueltas y después volvía pero este siempre estaba ahí tocando ahí lo empezamos a conocer y entonces cuando ahí todavía no tenía para decirme y todas esas cosas y que iba a conocer a Don Cadena y todo lo que después ya se conoce mundialmente ¿no? porque viste el otro día en el día de España que estaban escuchando al Cadena y nosotros a escuchar Cadena y dice que hay un periodista que es un poco malo que hablaba de los paraguayos pero es bueno es bueno el programa es bueno quedó marcado Marcelito claro pero es que no yo quiero aclarar a la comunidad paraguaya que nos está escuchando que en ningún momento hablé mal guarda que hay conexiones se ve la banderita de Paraguay por la duda ¿cuántos hay conectado Danielito de Paraguay? y de Paraguay hay 23 así que por la duda guarda vamos a aclararlo por más razón no, bien mal de nadie baje un poco la radio Oscar porque puede tener quilombo si le bajamos porque dice acá nos escribe al Twitter Claudia decide ello que dice que grande Oscar y manda aplausos muy bueno le mandarle un saludo a esa chica y decirle que nosotros acá que cuando quiera venir a Paraguay puede venir a Cerro Porteño que también tenemos ahí para que venga a ver y alentar también porque somos una gente muy similar a la de Boca que alentamos los 90 minutos y también en el entretiempo alentamos también y puteamos al árbitro todo como corresponde ¿y Indiana la va a dejar entrar ahí? si Indiana la dejamos porque le dijimos que es una amiga de la Argentina entonces le damos la bandera de Cerro Porteño y vamos a la cancha ella le lleva porque ella maneja la barra cada desarrollo pero entonces no va a tener ningún problema se va a sentir como en casa decirle que venga a ver a Cerro Porteño que no hay ningún problema entonces va a alentar y después cuando yo le voy a invitar ahora cuando juegue la final en el Maracaná Cerro Porteño le lleva con el coso con el toron que tiene la capa magnética eso que parece el superagente 86 que te ponía para hablar con el jefe el cono de silencio tiene eso para que no se contagie nadie y viene para Río Caneiro y pasa acá por Paraguay me levanta a mí a la Indiana y seguimos para la cancha de Río Caneiro bueno Marce se ha ganado un viajecito bueno es fantástico arreglamos la tarifa y no hay ningún problema y habla con Octavia tranquila que allí te va a pagar no se cobra el retorno por lo que dice el aviso no hay ningún problema se paga la vida y vos que vas a venir contento vas a querer cobrar no vas a querer cobrar no vas a querer dejando por supuesto me vengo caminando entonces le voy a hablar yo le voy a decir a Miguel ahora cuando hable mañana que saque a Boca Campeón así te pone contento voy dejando además de los paraguayos bueno si habla con Miguel dígale que salga algún día con Cadena Nacional lo que pasa que me dijo Miguel que quiere salir en Cadena Saloporteñense pero todavía no armamos con Ariel tenemos que armarle para sacarlo a Miguel porque él quiere hablar con nosotros porque tiene muy buena relación y eso es muy buena dice en Amario primero a él este le habló a él River le sacó con el bar no sé si vos te acordás a la Coba Libertadores entonces está muy enojado con ese tema ya vamos a hablar adelante si otro día ustedes me llaman y no se mete mi nieto en el medio ya vamos a hablar ese tema también está muy bien está muy bien bueno hoy le dimos espacio Oscar hermoso 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 himno de mi país aguante boca Cadena y Paraguay nos mandan un mensajito a la línea de oyentes mira que lindo ah porque estoy poniendo ahí le pregunté de donde es que nos ponga de donde nos está escuchando y como se llama si lo ayudamos bien si así lo nombramos al amigo paraguayo que le mandamos un abrazo porque de fondo le puse Oscar usted le puso el himno de Asunción o de alguna otra ciudad del Paraguay no de Asunción te acordás yo te dije varias veces está de pica con usted Marcelito mira Marcelo yo te doy así con todo respeto yo las cosas tengo que decir una sola vez vos tenés que escuchar porque si no yo te a mí me sorprende cómo se acuerda los nombres de los hijos de los nietos un día se le va a hacer un quilombo ya se hizo un quilombo con las edades pero bueno mientras yo le diga los nombres de todos los varones el problema cuando diga un hombre femenino ahí se viene la garganta menos mal que no tuvo hija porque si no lo surtían a cada rato pero la regalamos ahí se la dimos a una a una sobrina a una una cuñada que yo tengo que la tiene allá la está criando ahí en en el norte ahí de Brasil ahí en cómo se llama ahí en el Bahía está allá le vamos a ir a saludar ahí cuando ganemos la Copa Libertadores en Río después si quiere Barcelona va a estar Bahía con el auto y le salve porque le queda nada más que pueden llegar a ser 2.800 kilómetros hasta Bahía desde Río no hay problema el amigo que nos escribe de Asunción se llama Roberto dice que nos escucha toda la noche le mandamos un abrazo enorme a Roberto gracias por estar del otro lado y además que entienda el humor me encanta abrazo enorme mando audio ¿sabe qué Arielito? voy a comenzar a despedir y primero hoy voy a hacer algo diferente lo voy a despedir a Marcelito González porque tiene un compromiso ineludible yo también yo también porque a partir de las 12 arranca con la mayoría de edad Mateito cumple 18 pero primero lo voy a despedir a usted para que salude como corresponde a su compañera así que Marcelito nos reencontramos mañana un abrazo grande para todos muchas gracias ya son las 0000 están cerradas la pieza pero de acá le digo feliz cumple mi amor te amo mucho feliz cumple para yo y nos vemos mañana nos reencontramos mañana y aguante boca y aguante acá en el ceniste chau muy bien Oscar lo despido le mando un abrazo enorme bueno muchachos un abrazo un muy feliz cumpleaños para la señora esposa de Marcelo que cumpla muy feliz y un saludo para todos los hinchados que hay para nuestro amigo del Paraguay que nos está escuchando muchísimas gracias por escuchar la cadena en el ceniste y vamos vos quizás reporteño muy bien Dieguito Yukoski nos reencontramos mañana el placer como siempre Claudito un abrazo grande para todos Pela Fusaro ha sido un placer tenerlo nos reencontramos mañana seguramente disfrutó la nota con Carlos Moya si si una nota terrible así que seguimos por esta senda de las grandes notas y disfrutando disfrutando con todo como digo siempre Boca es Esportivo ganar siempre chau felicidades Arielito Santos Tomé nos reencontramos mañana abrazo saludo para para el bostero feliz cumpleaños y para la hincha de quien que no sabe todavía donde donde está su club le decíamos un feliz cumpleaños si está escuchando muy bien J.P. que ha podido reconectarse lo nombra lo nombra lo nombra y algo tiene que pasar nos reencontramos mañana J.P. nos encontramos mañana cosas que pasan gran programa no falla no falla no falla no falla ahora está como menos está mermada pero no falla alguno lo toca siempre y como decían muchos oyentes las frases de hoy de Moya son para mostrárselas a más de un jugador de la actualidad para que aprendan donde están sin duda saludos saludos hoy no tengo por esa falla de internet no tengo datos así que saludo y aguante Boca se lo hago yo 4 de junio de 2017 Boca goleó 3 a 0 a Independiente bueno este ha sido un nuevo Conectados por Boca la hemos pasado bárbaro le mando un beso enorme a Joa ahora le voy a dar el beso que corresponde a mi hijo Mateo que cumple los 18 y hemos hablado con una persona que ha demostrado que ha vivido a lo Boca sin dudas porque a lo Boca se vive mejor chau buenas noches que los cumplas feliz vamos vamos loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos en casa conectados por cadena y dale oh que la hinchada está reloca y con cadena se le dice voy conectado por Boca con toda la información con la voz que debemos de mi boca de campeón y dale oh que la hinchada está reloca y con cadena se le dice voy conectado por Boca con toda la información con la voz de mi perra de mi boca de campeón con la voz con la voz